Bueno, hasta aquí nos despedimos. Como pueden ver, les voy a dar la última toma. De acá podemos ver el Cerro El Cazupo, por allá. Podemos ver también el Mahal. También podemos ver acá donde enterraron al caballo cuando estaba el circo hermano Valentino. Por allá podemos ver a la gente. Este es el éxito. Por acá está el terreno de aquí. Es que podemos ver las matas de mango, las guayas. Que por favor manden a limpiar el terreno, que hay muchos montes. Que por favor tengan la consideración con la señora Yagelín. Con la señora Mayra. Con la guanilla que vamos a tener. Para que no crejera. Que por favor, que por lo que nos ayude. Que se leen con su jarecita, a Omayra con su negocio de la peluquería.